Y por supuesto, compañerito, a don diablo se ha capado, tú no sabes la carma, ten cuidado, te lo digo, ¿por qué, compañerito? Ah, cambia, todo cambia, patria, tierra sagrada, de honor y deidad, guía. Obviamente el señor Rafael Correa, que estuvo por Radio Pichincha, que está muy bien y que no se olvide también de pasarse por acá algún rato. Digo, si es que somos dignos, si es que este humilde espacio es digno de tenerlo a usted, presidente, como invitado. No, sí, sí, sería chévere, más que todo por la audiencia, que se siente muy, muy congratulada y que le gustaría tenerlo a usted en una entrevista. Bueno, ojalá que los intermediarios se pongan pilas, pero bueno, si no, con el hashtag Nelson Entrevista Correa, moléstenlo en Twitter, porque Twitter sí lee este man. Rafael Correa ha mencionado lo que ya varios expertos han dicho y cada vez toma más fuerza este asunto. Lazo no puede seguir al frente del país y esto tiene que ser gracias a una salida democrática y constitucional. Nadie está siendo agorero del desastre, nadie está siendo conspirador, porque ya no falta algún resentido, algún dolido que venga a decir, estos señores están aupando el tema de la desestabilización. Presidente Guillermo Lazo, ya usted no lo desestabiliza más nadie que usted mismo, que usted solito, usted solito ha sido el culpable de todos sus desastres. Entonces no venga luego a querer buscar culpabilidad por otro lado. Bueno, ¿qué dice Rafael Correa? El expresidente Rafael Correa aseguró que llevará tiempo superar los asesinatos, la violencia, el desempleo, la inseguridad, el incremento de la pobreza, la deserción, la destrucción de lo público. Por eso se requiere una respuesta rápida para recuperar el gobierno. Eso es verdad, estamos demorándonos tanto, decía David, creo Virgilio, que ya casi unido Moreno y Lazo, ya van a ajustar casi siete años. Ya no más siete años. Entonces, mientras más tiempo se demore, peor para nosotros, para la gente de la clase media, para la gente pobre, porque para el que tiene le vale tres atados. Bueno, para Lazo, ¿a qué le importa? El COE se va a vivir donde le dé la gana y gracias. Con Lazo no sé si la patria dure hasta el 2025. Ojalá anticipe elecciones como una salida constitucional y pacífica, dice el expresidente Rafael Correa. Además, resaltó que a Guillermo Lazo no se le puede creer nada, por lo que cualquier solución pasa por un cambio democrático, pacífico y constitucional. ¿Por qué? Porque ha perdido tanto el valor de la palabra. Porque Lazo sale ayer a decir, unámonos. ¿Por qué? Porque Lazo sale ayer a decir, vamos a hacer algo y vamos a entender el mensaje. ¿Qué ha entendido si no hace nada? Entonces, ya ahorita, ahorita, ya no cumple con la CONAIE, no cumple con las organizaciones sociales. Se limpió con las mesas de diálogo. ¿Qué quiere? ¿Qué espera? No se le puede creer, por supuesto. Esto debido a que su llegada a la presidencia fue con mentiras, campaña sucia y fraude democrático. Para asegurar la victoria de Lazo, subrayó, se encargaron de dejarlo por fuera con una sentencia por influjo psíquico. Claro. ¿Cuáles son las salidas? Revocatoria del mandato, por un lado, que puede durar más de seis meses, o muerte cruzada, que corresponde a una figura parlamentaria a fin de anticipar elecciones, también, que la puede solicitar el presidente. Podría ser la revocatoria del mandato, pero todo lo tapan. Yo no sé si es que mañana se coloca una revocatoria, con qué cara el Consejo Nacional Electoral les va a decir a la gente que no. O sea, y encima recoger firmas. O sea, debería ser una revocatoria del mandato y ya, programarla en tres meses. Rafael Correa enfatizó que no se trata de desestabilización, porque fue el mismo proceso que se usó para sacar a Yunda de la alcaldía de Quito, y entonces muchos lo aplaudieron. La democracia es que sea un mandato de las urnas, y si cumple, tiene que irse, y si no cumple, tiene que irse democráticamente a su casa. Ese es el juego. Asimismo, Correa remarcó que el gobierno no tiene salida, y si por capricho quiere sostenerse con dientes y uñas, la salida es que la Asamblea, con los dos tercios, llame a muerte cruzada. La otra salida es que el Consejo Nacional Electoral permita recoger firmas para una revocatoria del mandato. Correa consideró que así como la traición de Moreno le pasó factura a la Revolución Ciudadana, la traición de Lazo hizo que lo mismo ocurra con el Partido Social Cristiano. Un tipo mediocre, falta de palabra, con la corrupción que pasa por todas las instituciones, sumado a la deficiencia en la gestión social cristiana en Guayas. Además, resaltó las propuestas de sus candidatos. Bueno, por supuesto, ojalá que podamos conversar con el señor Rafael Correa y podamos ahondar muchísimo más en estos temas, pero es totalmente claro el asunto, es totalmente claro y real. Salida democrática, por supuesto. Hoy muchos coinciden en eso. Claro que es bastante complicado y difícil, porque para el presidente de la República o para su círculo más cercano no pasa nada. Y eso es lo más triste, creer que no pasa nada cuando realmente pasa todo. No hay inversión, presidente Lazo. Nadie va a invertir. Ya lo han declarado organismos internacionales. Organismos internacionales auguran que no terminará su periodo. Por orgullo, por respeto, por el bien de la patria. Tome acciones. Básicamente es un moribundo democrático. No tiene apoyo. Hoy todos le están dando la espalda. Hoy esas mismas personas que dicen ser sus amigos le están dando la espalda. Por eso hay que cuidarse de los lambones de los obsecuentes. Hay que cuidarse. Y hoy está viendo usted todo ese pago de facturas. Lo veíamos más, lo veía yo revisando, como el señor Villavicencio ya ha declarado que Lazo se queda sin apoyo en la asamblea. Hoy quieren lavarse las manos. Hoy ya Villavicencio no quiere que se junte su nombre con la del presidente Lazo. Obviamente Villavicencio tiene que hacerse cargo del fracaso y del rechazo porque él era también uno de los más visibles por el sí en la consulta popular. También fue derrotado. También fue derrotado. Obviamente buscan lavarse las manos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Se acabó! ¡Free drinks in the house!